hey hola a todos sabemos que en la google play encontramos una variedad de aplicaciones y por esa razón te venimos a recomendar las aplicaciones que no son conocidas y que no pueden faltar en tu móvil android recuerda que las puedes encontrar en los comentarios muy bien y comenzamos con la primera de ellas y que por supuesto no debe faltar en tu móvil android es tasky una red social libre que a diferencia de otras que son más populares no tienen publicidad y no tiene censura de caracteres esta herramienta incluye funciones de fotografías vídeos emojis personalizados borradores favoritos o listas y cuenta con una interfaz muy minimalista que está disponible tanto en tema claro u oscuro cuenta con notificaciones y una función de borradores una completa aplicación y alternativa a las tradicionales redes sociales que conocemos muy bien y si eres amante o fans de los podcasts sabemos que en android puedes encontrar muchas opciones pero en esta oportunidad te traigo una opción más y es antena pad que es un gestor y reproductor de podcast de código abierto que permite obtener de forma automática los episodios de tus podcasts favoritos para que puedas escucharlos en cualquier momento y lugar con esta aplicación encontrarás alternativas como aceleración de la velocidad de reproducción eliminación de los silencios o la posibilidad de establecer un temporizador para que la propia aplicación se pare tras el periodo de tiempo indicado una función realmente útil para cuando te vayas a quedar dormido escuchando tu podcast otra de las aplicaciones poco conocidas de la tienda de google y que puede ser bastante útil es raindrop una herramienta que nos permite guardar y organizar enlaces archivos documentos e imágenes y sincronizarlos con todos tus dispositivos esta aplicación te permite guardar todos los enlaces que quieras y organizarlos en categorías dentro de cada una de estas categorías puedes crear colecciones de una temática en concreto para guardar en ellas todos los marcadores imágenes o archivos que estén relacionados con dicha categoría en la tienda de aplicaciones de google podemos encontrar un sinnúmero de aplicaciones para gestionar tareas pero una opción que podemos recomendar es task org una aplicación basada en la popular aplicación astic task and to do list una aplicación sencilla de utilizar y que cuenta con todo tipo de funciones para organizar tus tareas y que no se te olvide absolutamente nada con task org podrás crear listados de tareas y subtareas donde puedes configurar una gran cantidad de parámetros como la fecha de inicio y fecha de fin prioridad ubicación o el periodo de tiempo cuando quieras que se repita la tarea una completa herramienta para que puedas gestionar tu día a día ahora si eres de los de anotar como yo cualquier cosa para que no se te olvide pues hay o existen herramientas muy conocidas como lo son google keep o evernote pero la aplicación que te recomendamos esta ocasión para que gestiones todas tus notas es joblin una aplicación que no es tan popular como las otras pero cuenta con una gran cantidad de funciones que son realmente útiles una aplicación que te permite tomar todo tipo de notas ya sean solo texto solo imágenes solo archivos o simplemente combinar las tres para que puedas crear una nota completa y por supuesto tener perfectamente organizado tu libreta de notas que también puedes asignar etiquetas para que las puedas localizar más fácil en el buscador muy bien amigos esta es una recomendación para que puedas utilizar alternativas a las aplicaciones comunes a las que estamos acostumbrados recuerda que las puedes encontrar en los comentarios y si descargas más de una aplicación considera suscribirte activar la campanita para traer más contenido como este y déjanos un like para que llegue a más personas y seguir creciendo en esta comunidad soy julián y nos veremos en la próxima chao chao